Has tenido diferentes diferencias con esta muchacha y eres amigo Pero te voy a decir una cosa, el ladrón se cree que todos son de su condición El día de hoy en la casa de los famosos, Cristina explota con Aleska Ya que menciona que el día de ayer la trataron como una ratera Tanto así que todo el cuarto agua después de darle su comida a ella Lo que fueron Carlos y demás fueron por las costas de la habitación Fuego Y las escondieron en el cuarto agua Porque saben perfectamente que ella no va a entrar a ese cuarto Y mientras Guti le daba sus cosas a Cristina Aleska estuvo presente en todo momento para ver que tantas cosas le estaba dando a Cristina Literalmente la estaban tratando como una ratera Con incluso guardias de seguridad y un matón que era Robby Por lo cual mencionan que estaban cuidando que ella no se robara ni un solo frijol Por lo cual Guti le quería dar más cosas pero ella no cayó en esto Simplemente menciona que si agarraban más dirían directamente que estaba abusando de esto Y que estaba abusando de Guti por eso quería estar solo con él Y por eso el guardia de vigilancia lo que era Aleska estuvo observando en todo momento lo que sacaban de la nevera Bueno, ella menciona que el ladrón cree que todos son de su condición Haciendo referencia a lo de los relojes de Aleska Bueno, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video